Y los mantuanos, porque eran los únicos que podían entrar con mantilla a la... ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Yo soy Fernández Pardo ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese? Pardo Ah, pardo, pardo Pardo, pardo Pardo, subespecie, pelabola Delicioso Eduardo Carcaño, Katia Yo me gané el premio de la misión Conozca a su prócer